Música Sierra Cantabria, La Guardia Y vamos a ir hasta por el Monte Cervera Hasta Herrera Bueno, no va a ser tan fuerte Como la semana pasada Porque últimamente Las sobras son increíbles, eh O sea que Para las 12 en casa Bueno, bueno Vamos a ver, vamos a ver Últimamente venimos reventados Yo por lo menos Los demás vienen a tope Yo por lo menos ¡Gracias! 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 Bueno, la primera parada Hoy es un ritmo de rompepiernas Repecho, subidas Al mirador Yo digo arriba, en la fuente Estamos aquí en la recta del puerto de Herrera Aquí con sus 14% Cuántas veces me lo he subido En carretera, una recta criminal Haciendo S Con un 39 23 Lo que había antes Bueno Luego subimos A recordar tiempos ¿Subiremos o qué? No Tururu, ¿qué pasa con Tururu? Algo para la crónica Mira, hoy sales tú con la boca llena No soy yo Zapatos nuevos Mira Te da alas ¿Eh? Hoy es un ritmo De la noche El ritmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y buenas construcciones de todo piedra. Aquí tenemos la iglesia. Es un maniobro. Una iglesia con un torreón. Un torreománico. Un torreománico. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!